Bienvenido una vez más a Caliente TV, si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para mi gente. Yaelin la más viral se encuentra en el tanque de guerra del cantante boricua Anuel AA, ya que para nadie no es un secreto. El cantante boricua Anuel AA vendió el Bugatti para comprar este tanque de guerra. Muchas personas estaban especulando que por qué Anuel AA no sigue a Yaelin al igual que Yaelin no sigue a Anuel AA. Muchas personas se están preguntando sobre eso, pero aquí tengo la respuesta y es que Yaelin la más viral no se ha dejado de Anuel AA, pero vamos a ver este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!